Romper con estereotipos, rescatar un legado ancestral, ofrecer enseñanza para obtener ingresos y vincular el conocimiento académico con las tradiciones, son los principales objetivos del proyecto Rescate y Preservación de los Conocimientos y Prácticas Tradicionales, que se realiza en la Primaria Felipe Carrillo Puerto de Yotolín, donde los niños aprenden a abordar el hilo contado Osoc Vilchuy. Darles a los niños la oportunidad de conocerlo, de elaborarlo y de apreciar la magnitud de que tiene un buen precio esos acabados en ipiles, en artesanías. Con el proyecto también se proyecta fortalecer la equidad de género, pues por lo general el bordado lo realizan las mujeres y son escasos los varones quienes practican la actividad. A través de este proyecto buscamos la equidad, o sea, fortalecer la equidad de género en nuestros niños, ya que ellos también tienen derecho a buscar y aprender otros oficios que también les pueden generar un ingreso a sus hogares. ¿Fue difícil al principio aprender a abordar? Sí. ¿Qué te dificultaba? Hacer las cruz. Una vez que ya aprendiste, ¿ahora te gustas? Me dicen que eres el más rápido. Sí, ahorita sí me gusta. ¿Qué es lo que estás haciendo? Unas flores. Porque es una experiencia que, como dijo mamá, se está yendo al olvido. Por la tecnología. Sí, se está yendo al olvido por la tecnología. Fue un poco difícil porque es como si hace una cruz, pero no sabes dónde meterlo y te da con trabajo. Y más que están chicos los huequitos para hacer la cruz, pues se hace un poco difícil. El proyecto se realiza con la metodología del programa internacional CARE, que fomenta el aprendizaje por medio de narrativas locales, en este caso del bordado de hilo contado, con el cual aprenden matemáticas, analizan los colores primarios y secundarios que se utilizan para las figuras bordadas en la materia de arte. Otro de los proyectos que se realiza en la primaria con esa metodología son el rescate del tejido de guano y juegos tradicionales. Rescatar todo esto es como darle una retrospectiva a todos los niños de las actividades que los abuelitos con sus papás juntamente hacían en el pasado. Hicimos tres juguetes, el tinjoroch, la quimbomba y las matatenas o el jacks. Que los niños a través de los juegos tradicionales, ellos nos vayan poniendo en práctica sus habilidades motrices, como lanzar, atrapar, pegarle algún objeto. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa.